para comenzar a utilizar voice meter primero debemos descargarlo lo haremos a través de la página web que ves en pantalla y yendo luego al botón install una vez descargado lo ejecutamos y estamos listos para configurarlo para configurar voice meter comienza en hardware input donde seleccionas el micrófono o la fuente de la música tienes también la opción de renombrar esta entrada para que puedas identificar el uso de cada dispositivo para realizar esto harás clic derecho en hardware input recomendamos renombrar la entrada como virtual input si vamos a utilizar un programa como sara radio luego debes verificar si la salida 1 my note coincide con la configuración de nuestra placa de sonido monitor o auriculares para realizar una locución teniendo un fondo musical solo disminuimos el sonido de nuestra fuente de audio esto se hace bajando la frecuencia en voice meter en la opción virtual input para lograr luego que el sonido vuelva a ser transmitido desde la fuente de audio debemos finalizar la locución y dejar el micrófono en mudo